Manejando por la autopista interestatal, llegamos a Minneapolis, Minnesota, donde el zurdo Cliff Lee lanzó 7 entradas con 3 hits, 2 carreras, 1 boleto y 6 punches. En la victoria de los Phillies de Filadelfia, por la mínima, 3 vueltas por 2 frente a los mellizos. Lee se apuntó la victoria y ahora tiene marca de 8 y 2 y efectividad de 2.55 en la temporada. En el mismo partido, Ben River batió de 6-4 con triple, 3 sencillos y 2 carreras anotadas, mientras que Ryan Howard se fue de 5-3 con sencillo productor en la misma primera entrada. El inicialista de Filadelfia ahora tiene 32 carreras producidas en la presente estación. Jonathan Pappelbon se quedó con el rescate y este fue su número 12 de la campaña. El derecho trabajó en la novena entrada sin permitir libertades con 2 punches y ahora tiene efectividad de 1.52. Con el triunfo, los Phillies cortaron una mala racha de 5 derrotas consecutivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!